¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Os prometo que os cortaré esta mano y verteré zar en vuestro muñón. Coño, la cosa se está poniendo fea. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! Necesito que aguantes un momento Por cierto, debe de ser agotador cargar con esa vieja gloria todo el rato Me parece un cansino Por lo visto, un chun terminó con un cuchillo clavado en el careto al final de un corte Se lo dejó porque decía que le daba rollo Moraleja de la historia La gente se acostumbra a todo A todo no, y no a todo el mundo ¡Suscríbete! 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 V, la presidenta Mayers te desea la mejor de las suertes. ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 El paraíso de los contrabandistas Una guarida atestada Hasta que los guardias vinieron a asegurarla Ahora habrán atestado otro señor El paraíso de los contrabandistas Al ascensor Sube, yo haré el resto Estarás en Doctown en un minuto Procura alejarte de los matones de Hansen Hablando de Kurt Hansen ¿Qué más sabes de él? Hansen era un oficial de Militech Al final de la guerra de unificación Ordenaron a su unidad tomar Night City Se las arreglaron para asegurar su posición En la zona sur y... Se quedaron Se negaron a desmovilizarse A deponer las armas Y fundaron Doctown Cambiaron un conflicto por otro Desde luego No hay mejor manera de ganar dinero que la guerra Arriba A través del almacén Deberías aparecer en el mercado ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, yyy, oto nuestra oferta! ¡Bienvenido a la única tienda de netrunning que necesitas! Encuentra cosas que no sabías que querías y más. ¿Alguno? ¡Muchos! Vengo a ver tus Daemons y hackeos rápidos. Pues has venido al sitio indicado, Chum, no lo dudes, yo solo tengo lo mejor. Ciberterminales, RAM, hackeos... ¡Corre, que estas cosas vuelan! Solo los puertos más avanzados pueden soportar la mierda que vendo, ¿me entiendes? Cuando vuela, se acabó. A ver, sorpréndeme. Así me gusta, claro que sí. Prepara los series. ¿Eres Netrunner? Si eres un crío. ¿En serio? ¿Cómo lo has descubierto? ¡Hey! ¡Ha descubierto el pastel! ¡Solo soy un crío! Eres imbécil. Pero es una pena desperdiciar una mente brillante como la tuya en Doctown. Prefiero ser un chico brillante en Doctown que un gran capullo como tú. Me sorprende un poco que no haya vudú por aquí. No hacen negocios en el estadio. ¿Esos cabrones obsesionados con el cuero que creen saber algo sobre la integridad de la red? A ver, ¿qué sentido tienen las estúpidas trampas de permutación si lo único que tienes que hacer es inyectar el inverso? ¿Solo son capaces de eso? Menudo chiste. Vale. Creo que hablamos de la misma gente. No sé, tienen un acuerdo con Hansen. Pero son tan aptos para hacer negocios con el coronel como un rompehielo europeo para descifrar un fuerte de datos de Arasaka. Arasaka energética. Prueba la nuestra. ¿Qué? Lo que tienes es una variedad de cenar. No de Marte de Javier. ¿Tenéis un encargo para mí? Ajá. ¿Sí? Me gustaría cambiar mi cromo. Acuéstate y no eches cuenta de las sangres, vieja Digo, el placer de hoy Con un 330% de vitaminas diarias Respide, dice a la una A la dos V, quería preguntarte ¿Cómo de grave es lo tuyo? ¿Cómo de grave? Tanto como para seguirle el rollo a una runner misteriosa Y buscar a la presa en el rincón más turbio de Night City Y todo por sentir un halo de esperanza Ya no sé, significa que o estoy loco o desesperado, ¿verdad? Te equivocas, Ove Significa que tienes agallas para seguir adelante Es duro, lo noto Pero estás luchando A pesar de todo Es bueno oírlo Espero que tengas razón Arriba ese ánimo Estamos juntos en esto Eso es cierto Llega fácil Fácil, Seba Dice que al final ¿Qué coño, Chum? Llega una de ellas, Eze Llega dos clases de mi plazo ¿Lo cogeré tú? Entonces ¿Lo cogeré tú? ¿Crees que la protección personal de Hansen se consigue en cinco minutos y con un apretón? Mi pregunta Dices que estábamos buceando el C-Boy Y va a comprobarlo Para la gente Muy bien Hora de subir ¿Para qué? Por las vistas Y no lo digo en plan romántico Tienes que ver dónde aterrizamos No recuerdo A los de biotécnica Colgando a la gente Por las pelotas Pues las día Pero ojos que no ven Corazón que no siente No me digas que Pierdete Nunca nos meti ¡Horzando en plan romántico! ¡Suscríbete! ¡Instrugga a la gente No recuerdo Guadalajar ¡Ya la gente ¿Para qué? ¡Instrugga a la gente ¡Horzando en plan romántico! Y en plan romántico! ¡Y para que no te plazo ¡Orgás Y para que tu Tienes que resumen ¡Suscríbete! ¡Y para que tu ¡Gracias ¡Neca ¡Gracias! ¡Gracias! Toma la ascensuación. Un cortocircuito. Ya no tengo acceso. ¿Ahora qué? Intente reiniciar el generador. Demasiados problemas. Lo rompes todo. Esta deck es viaja de cojones. O tus hackeos son muy fuertes y el hardware no lo soporta. Por fin, sube. El ascensor te llevará al azoteo. Por cierto, vamos a pasar por el espacio aéreo de Night City. No. 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 Yéndote a ti, mis opciones mejoran. Bien, has venido. ¿Y ahora qué? La calma antes de la tormenta. ¿Lo ves? Somos nosotros. El Space Force One. Descendemos. Prepárate para... ¡Oh, joven! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Jajones! ¡Hubera, presidenta! ¡Tienes que...! ¡Somber! ¡Maldita sea! ¡Oh, joder, joder, joder! ¡Mierda! Ya está. Hay que saludar a la presidenta. Hay que darle a la atención, ¡ como le desirga a la привет. ¡Viva un aporte! Me parece... ¡normalada! ¡Viva un aporte! ¡Viva un aporte! ¡Viva un aporte! ¡Viva un aporte! Gracias por ver el video.